Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en donde vamos a ver a continuación la presentación de los nuevos personajes de la generación 5 Maliuponi. Como sabemos la G5 Maliuponi empezará con una película que al final no se va a estrenar en los cines sino que más bien se va a estrenar a través de la plataforma de entretenimiento Netflix y bueno, como sabemos son tres protagonistas de esta nueva versión de Maliuponi y se llaman Sunny, se llaman Heights y también se llaman Icy. Bueno, como todos sabemos en septiembre de este 2021 se va a estrenar una película que dará comienzo a la nueva temporada, a la nueva generación 5, a la nueva G5 Maliuponi y espero con ansias ver la película a través de Netflix y bueno, ahora sin más que decir vamos a empezar a ver este video, este video de presentación. Bueno, ese era el video de presentación de la G5 de los nuevos protagonistas de la G5 Maliuponi y bueno, lamentablemente no tiene sonido, no tiene música y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.